Yuuu... ¿Sabes que me cambia y me tomo? Ya, Mary, habla un poco sobre tu... ¿Mi barrio? Sobre tu barrio, su ciudad. Estamos acá en Buenos Aires. Lo que Sonia está grabando es a mí. No mentiras. Ya, habla, lo de la hacienda. Ya. Esta es la hacienda Maristas. Ay, yo me olvidé. ¡Oh, qué mala contadora! En la cual tiene como 10 hectáreas de paltas. También tiene ganados. Bien, enfoquemos el lugar. ¿Dónde están los curas? Estas son las haciendas. Ahí están los curas. La verdad, estas casas, ahí viven curas también. ¡Wow! Sí se nota, es una iglesia. Sí, es como una iglesia. Bien. Welcome to the Paradise. Este colegio es champañol. ¡Wow! Esto sí que es una hermosa vista.